¿Qué es la Escuela de Comercio? A través de proyectos de decisiones que toman y que tienen un impacto muy fuerte también en la comunidad y en este caso recordando ese día estar haciendo una exposición y mostrando lo que a través del Club de Ciencias se puede hacer y que se puede valorizar y replantear también lo que es el concepto de la basura que es un tema más que en boga hoy porque se está discutiendo qué hacer con la basura. Y en el caso concreto de Villa Ángela después le voy a comentar algo pero por eso quiero felicitar esta muestra para recordar este día para mostrar estas cosas y bueno lo articulamos acá con Beto Rosesú que está en la Secretaría y la institución a través de su Club de Ciencias mostrando todas estas cosas que son de mucha utilidad y que quizás a veces no lo sabemos utilizar y no sabemos que se puede ocupar cada una de las cosas que en algún momento lo consideramos que es basura y parte de eso es reciclable y se puede utilizar. La verdad que contentos porque en este Día Internacional del Reciclado al Reciclaje estamos haciendo actividades articuladas en este caso con una de las instituciones más comprometidas con el medio ambiente como es el CEP 14 a través de todos sus profesionales, sus directivos. Así que hoy nos sentimos muy bien porque desde este lugar y en cada uno de los establecimientos escolares que también están articulando en este instante vamos a hacer una recorrida mirando todas las acciones que se hicieron en este tema de reciclar para beneficiar a nuestro planeta que se siente tan lastimado en un montón de acciones que el hombre ha hecho a lo largo de la historia. Lo que pretendemos es poner nuestro grano de arena en beneficio del planeta. Sí, la idea es reivindicar un poco el Día Internacional del Reciclado que por ahí no hace mucho tiempo que se la viene teniendo en cuenta. Entonces nosotros tenemos un proyecto al nivel del Club de Ciencias de la escuela y empezamos a trabajar con todo lo que sea residuos. Sí, a comienzo de año ya un grupo de profesores habían armado, habíamos armado una charla sobre todo lo que sea reciclar, qué se puede reciclar, qué se puede recuperar, ¿no? Y hicimos con los chicos un tachito para cada aula y desde ahí trabajando desde la escuela comenzamos a que ellos vean que muchas cosas que se tiran se pueden reutilizar. Desde botellas, si ustedes verán ahí en la imagen están, desde botellas los busques son hechos con botellas que tantos años tardan en degradarse, desde usar distintos elementos, frascos, cajas, papeles. O sea, estamos tratando de ir tomando conciencia y reutilizando tantas cosas y ahorrarnos dinero también. Así que es muy importante también el hecho del cuidado del ambiente sobre todas las cosas. Nuestro Club de Ciencias tiene dos proyectos. Por un lado está el tema de reciclado que lo trabajamos acá en el colegio y por otro lado estamos trabajando con el lumbricario en el vivero municipal conjuntamente con la subsecretaría de medio ambiente de la municipalidad. Allá hacemos los trabajos de campo, digamos, tenemos las cunas ya, nos está faltando poquito para que lleguen las lombrices y comenzar el trabajo en sí. Sí, pero todo lleva tiempo, mucho esfuerzo. Hay que destacar y valorar el interés que tienen los chicos en estas actividades e invitar también a otros chicos, alumnos que quieran sumarse al Club de Ciencias. Los esperamos y estamos para eso. Una alegría recibirlos a ustedes, también a la subsecretaría de medio ambiente y una gran alegría para nosotros poder desde la escuela enseñar que también la basura puede ser reutilizada y en el caso de la muestra que ustedes están compartiendo hoy con nosotros, son trabajos que han sido realizados por los alumnos con el apoyo y la ayuda de sus docentes. Entonces, si nosotros tuviéramos que dejarles un mensaje es que también al tiempo se lo puede reutilizar, generar ideas y es impresionante lo que los alumnos pueden realizar desde su creatividad con solamente un disparador por parte del docente. Nosotros a lo mejor les mostramos un pequeño trabajo como una botella que estaba en el tacho de la basura que puede ocupar después el lugar de un adorno importante en un lugar muy querido de la casa. Entonces, el mensaje es que todo puede ser reutilizado y hoy en el Día del Reciclado yo quiero felicitar a la gente que está trabajando en la institución que le da mucho tiempo a este proyecto y a otros proyectos como el de Escuelas Verdes, el trabajo que estamos realizando en el vivero con el lombicario y de alguna manera también no puedo dejar de mencionar que nuestra escuela está participando en este momento en el Sembrando Empresarios y que los alumnos reciben nuestro apoyo. Recién venimos de compartir un momento con ellos. Hoy ya es el segundo día de competencia y mañana son las semifinales. Así es que bueno, decirles que estamos trabajando y que nos alegra mucho saber que en el Día del Reciclado algo podemos aportar. ¡Gracias!